1, 2, 1, 2, 3, 4 Son ojos Son ojos Son virtudes Los entretos de tu corazón Mi juego unido, mi vida hoy Tu libertad me salvas Armanos con tu valor Lo que deseamos es un buen corazón Enciendos de patrón Indulgaros En el desierto protegido Quida tu corazón San Rey de salvación San Dios Santísimo Oh San Jesucristo Jesucristo es el Señor San Rey de salvación San Dios Santísimo Oh San Jesucristo Jesucristo es el Señor Oh San Jesucristo es el Señor Si el Señor Si el Señor Tú eres un pein de Reyes Si el Señor San los señores No he recibido la alabanza No he recibido la advención Porque tú eres un poderoso San Dios Santísimo Está considerable Ahí está Y el amor de Dios Rosanna 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 Vamos a él en nombre de nuestro Dios Y el amor de Dios Y el amor de Dios Rosanna Rosanna O San Jesucristo Hosanna, Hosanna al rey Levantes tu voz, levantes tu voz Hosanna, Hosanna es para ti Hosanna, vamos todos juntos a decir con la chamosa al Señor en esta noche Hosanna, Hosanna Hosanna, oh Hosanna madre Hosanna, rey de salvación, Hosanna Dios a ti y Dios Hosanna, Jesucristo, Jesucristo es rey Hosanna, rey de salvación, Hosanna Dios a ti y Dios Hosanna, Jesucristo es rey Dios a ti y 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 Dios a ti Dios a ti y Dios a ti y Dios a ti y Dios a ti y Dios a ti y